se acuerdan de la cueva de cristal de celia vale si quieres conseguir de manera rápida la piedra sombra número 6 puedes venir aquí e intentar vencer al jefe ok yo te lo voy a mostrar para que veas que ya tienes un buen nivel para conseguirlo es a a a ¡Suscríbete! 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 por si no tienes esto controlado vienes aquí a esta hoguera que ya deberías tener desbloqueada la de Village, la de justo aquí en las cordilleras vas siguiendo el río hasta que puedas subir y ya de ahí hay una iglesia Bellum que bueno yo en mi anterior vídeo no la tenía activada pero bueno tú ya deberías activarla por si acaso pero bueno el caso es que da igual si la tienes activada no tienes que hacer la anterior sino vienes aquí a Bellum Church y sigues hasta aquí este camino principal hasta el Deck to Slift puede ocurrir que no te salga raya cuando subas ya por el Deck to Slift si eso pasa intenta descansar en una hoguera y que pase en varios días y si sigue estando desaparecida intenta reiniciar al menú principal o reinicia el juego debería aparecer ahí pero por si acaso si no aparece no te preocupes suelta a la hoguera y haz que pasen varios días y ya va a aparecer y te va a llevar ella directamente a Volcano Manor Brave Tarnished I am Tanith Ryaz the word of a warrior perhaps you will you do I accept rise with us interesting your decision is most welcome not drawing me but be short No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.